Música Hace 10 años, un grupo de artistas y técnicos de Neuquén dio forma a un modelo novedoso de producción audiovisual y allí, desde la Patagonia, comenzaron a mostrar precisamente lo que era su región, lo que se hacía en su región lo hicieron a través de producciones audiovisuales que se están cumpliendo una década, hoy son una verdadera usina creativa Y vamos a conversar para conocer más de este proyecto y de esta usina creativa, como la denominan con Danilo Hernández, que es el realizador audiovisual y uno de los creadores de esta excelente idea Danilo, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, bueno Danilo, muchas gracias Así que esto comenzó hace 10 años como una productora audiovisual ¿Pero por qué arrancó? ¿Qué objetivo tenían cuando la armaron? En realidad la idea era poder hacer cine en la región No se venía haciendo mucho, digamos pero a la vez el trabajo cooperativo un poco lo que nos unía porque cada uno podía poner lo que hacía, su talento, sus ganas y con eso fuimos creando diferentes productos audiovisuales hasta que llegamos a la construcción de una película y así ya se hizo el camino más fácil porque empezamos a crear muchos más Y están cumpliendo ahora 10 años quienes estamos en el ámbito de la comunicación audiovisual sabemos lo dificultoso que es poder montar toda la maquinaria poder realizar producciones audiovisuales sin embargo ustedes lo han logrado con éxito a lo largo de estos 10 años contanos un poco qué es lo que han hecho a lo largo de esta década Mirá, la idea de cuando empezamos a hacer cine un poco nos fue llevando a lograr un equipo de gente alrededor que nos permita hacer cualquier tipo de largometraje o producción audiovisual digamos, no es mucho más sencillo hacer una película que después llevarla y poder la gran traba nuestra es no tener espacios no tener un cine donde se pueda pasar cine regional se puedan pasar películas constantemente cada vez que estrenamos una peli es uno a dos días nada más una a dos funciones no tenemos una continuidad en el tiempo de decir, va a estar una semana la película por ahí tenemos pequeños espacios que son teatros que nos dan una mano que nos proyectan las pelis pero digamos, nos resulta mucho más difícil el tema de la distribución que el hecho de hacer una película trabajamos junto a Fábrica de Artistas que es una fundación con la cual hacemos taller tanto de actuación, realización, guión y eso permite tener siempre ideas nuevas y gente nueva laburando en lo que es frente a cámara entonces estamos todo el tiempo creando nos traba por ahí el tema de la distribución claro que por ahí es más costoso es más difícil pero ya se han conformado como una productora importante ya tienen actores que son un plantel fijo de la productora ya tienen todos los equipamientos necesarios por suerte sí cuando empezamos con los talleres de actuación en el año 2013 se forman un elenco estable que son los chicos que empezaron en esos primeros años que se van sumando otros durante estos años y con ellos también formamos un elenco estable ponemos plata todos los meses y con eso nos equipamos tenemos absolutamente todo para hacer cine, televisión y con los talleres vamos generando pequeñas producciones programas de televisión, prácticas que le sirven a ellos y a nosotros y todo el tiempo digamos está todo disponible para hacer por eso digo lo único que nos traba por ahí es llegar a otro lugar con nuestras películas tenemos 9 largometrajes realizados acá en Uquén como 30 cortometrajes una serie de 16 capítulos pero no trasciende más allá de Neuquén Río Negro digamos y hemos ido en las primeras películas a otras provincias con nuestras películas para proyectarlas pero el laburo era todo nuestro llevar la peli hacer la difusión ir un día a llevar afiche otro día a llevar la peli otro día a hacer entrevistas en los medios era todo un digamos bastante complejo el tema de la distribución claro, muchísimo esfuerzo hay detrás de todos esos trabajos nos gustaría que nos cuentes algunas de las producciones que han realizado desde la ficción desde lo documental algo de lo que mayor satisfacción les haya dado ya, tenemos de todo un poquito yo generalmente soy guionista y me voy más por lo esotérico un poco lo paranormal pero digamos una de las últimas pelis que hicimos se llama Sueño de la noche de elecciones que se estrenó en YouTube que está disponible en nuestro canal Cosas de Artistas TV que habla de un poco de que el arte es venganza y un poco hablando de todo lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años con respecto a los políticos a lo que pasa habitualmente digamos esa peli es como un grito así de bronca que salió y por suerte la estrenamos el 28 de diciembre el día de los inocentes del año pasado ahora estamos pasando acá un canal regional y después tenemos muchas pelis relacionadas más a la vida digamos a las cosas que no vemos al realismo mágico y que abordan esa temática que por ahí pasa desapercibida pero es un poco lo que queremos contar después tenemos una serie que se llama Chiefly Grossman que se estrenó en el año 2013 acá en Neuquén en Canal 7 que es una serie de un formato sitcom con la musiquita las risas esas cosas que van apareciendo cuando se hace el formato sitcom que fueron 16 capítulos de una temporada pero bueno hacer una segunda estuvimos un año grabando sin tener canal con actores todos los fines de semana porque obviamente en las semanas es muy complicado grabar porque nadie vive de esto todos ponemos la pasión y el amor pero después del trabajo después de estar con nuestras familias entonces grabamos los fines de semana y por suerte se logró el estreno de 16 capítulos se ha pasado en varios lugares se pasó en un canal de Mendoza y siempre estamos buscando lugares para pasarla y ahora está subida en internet también para que se pueda ver que bueno Danilo que bueno se te nota mucho el entusiasmo y me gusta nos gustan las temáticas que han utilizado y además ya 10 años que no es fácil en el país en el que vivimos con la situación se complica y ustedes siguen con esa constancia que realmente bueno se ven los frutos después de tantos años Danilo te agradecemos muchísimo bueno gracias a ustedes por darnos la posibilidad de mostrar lo que hacemos de lo que somos cuando se inició la cooperativa siempre fue poner todo y hacerlo a pulmón y por más que cuando una cooperativa existía la posibilidad de recibir subsidios y eso durante estos 10 años no hemos recibido ni subsidios municipales ni provinciales ni nacionales todo lo hicimos a pulmón con gente que se copó y le puso el amor y la pasión a esto de hacer cine y por suerte pasaron 10 años lo logramos se puede ver entonces es una satisfacción doble porque digamos fue todo con amor y pasión y que se pueden lograr las cosas y tratando siempre de demostrar que la pasión digamos tanto para un lado como para otro siempre nos moviliza nos hace accionar buen mensaje muchas gracias Danilo hasta pronto listo muchas gracias hasta luego un abrazo cuántas cosas ¿no? y mirá dónde llegaron la verdad que lindísimo esta historia de Danilo seguimos hay más información vamos al reporte federal de Danilo